Entraron corriendo, desesperados en busca de información sobre sus familiares recluidos en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La mañana de este sábado un gran número de personas se aglomeró en los exteriores del centro carcelario y quienes no pudieron ingresar empujaban las puertas en medio de gritos y lágrimas. Los guías también tienen que ver ahí, ellos dan las orden para que ellos entren, porque si ellos no les abren la puerta ni nada, entraron armas, cuchillos y todo. Estas escenas fueron consecuencia de lo ocurrido la noche del viernes 26, cuando un grupo de privados de libertad del pabellón 9 protagonizó incidentes que fueron filmados por otros reos. Marco Pozo, jefe zonal de la unidad de control penitenciario, indicó que se trató de una riña. 17 privados de libertad resultaron con heridas leves. Los PPLs de algún objeto metálico, latas o los mismos inodoros proceden a ser algún tipo de arma para defenderse en el caso de alguna riña. Estos enfrentamientos aumentan la incertidumbre de los familiares de los reos, quienes piden a las autoridades reforzar los controles en el centro penitenciario, para evitar futuros incidentes entre los privados de libertad. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional.